El señor Macos de Guardia, el ministro de la Comisión de Mariela, el señor Macos de Guardia... Acompañado también, en la parte de atrás, tenemos a la Comisión Provencial con las medidas para la alcaldía de la Comisión de Mariela. Hemos ganado, por favor, acceder a los contados... ¡Excellentísimo señor Presidente Constitucional de la República del Perú! ¡Gran Mariscal del Estado peruano! 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 ¡Gracias! 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 El jefe de la macroregión policial, Ángel Toledo Palomino. Saludamos la presencia también. La independencia de la Intendencia de Trujillo Quiero agradecerles a nombre de mi familia los homenajes organizados para recibir a nuestros ancestros los Marqueses de Torre Tagle en esta querida y heroica ciudad Asimismo, agradecer profundamente a Monseñor Cabrejos por la acogida que les dará a sus restos en su histórica Catedral, Patrimonio Cultural de la Nación Será el mejor lugar para que José Bernardo y Mariana encuentren su descanso en paz y justicia La relación de mi familia con esta hermosa región norteña quedó sellada desde que José Bernardo de Tagle y Portocarrero, apoyado por un importante número de vecinos trujillanos declarara la independencia el 29 de diciembre de 1820 Hecho que hoy día estamos conmemorando De esa manera Trujillo se constituyó en el único territorio que después declarada su independencia nunca más pasó a ser gobernada por los realistas A partir de ese momento, esta tierra fue bastión de patriotas Desde aquí salió la ayuda en hombres, víveres, animales y dinero para el Ejército Libertaduro durante todo el proceso independentista Fue por ello que parte de este territorio se hizo merecedor de ser llamado el Departamento de la Libertad Como bien nos dijo el Gobernador en su discurso Por una ley de Congreso el 9 de marzo de 1825 La relación familiar con esta región norteña se vio reafirmada en la década del 60 Cuando mi padre, Javier Ortiz de Ceballos, trajo a vivir a toda la familia por unos años a esta hermosa ciudad Recuerdo cuando venía a este local municipal los 29 de diciembre a escuchar las conferencias que él daba sobre la actuación de Torretaile en la importante independencia trujillana Mi padre contaba que la correspondencia entre San Martín y Torretaile ponía en evidencia la importancia que tuvo el norte para la gesta patriótica y el triunfo del Ejército Libertador Hechos que durante mucho tiempo no fueron reconocidos debidamente Cito mi padre Fueron muchos los gestos desinteresados de los hijos del ya sólido norte en apoyo de las revolucionarias banderas de la independencia Hazañas que nuestros historiadores aún no consagran en su debida dimensión como sí puede apreciarse en la ardorosa defensa que Torretaile hace de sus oficiales y colaboradores Felizmente esa etapa de silencio ya terminó y ahora los historiadores trujillanos dan cuenta de la heroica gesta independentista que hoy celebramos Nos muestran a todos los peruanos que sin 29 de diciembre de 1820 no habría 28 de julio de 1821 Gracias Ceremonial Jorge Lazo Señores regidores, consejeros Es para mí un alto honor dar la bienvenida Como alcalde de la ciudad de Trujillo Los restos mortales de un valeroso hombre Cuya labor comprometida permitió la independización de este pueblo Tan noble pero a la vez tan vehemente que supo defender este pedazo y amado bendito suelo patrio Logrando desligarse de la soberanía de la corona española Para nosotros los trujillanos es un privilegio que aquí se albergue en los restos de Torretaile Quien supo conducir los destinos de nuestra ciudad Y cuya labor al bando de la Intendencia de Trujillo Debe ser un claro ejemplo a seguir por nuestros gobernantes Para mí y mi familia, mi esposa que me acompaña Así como para el pueblo trujillano Es un honor recibir a los distinguidos familiares de don José Bernardo Tagle y Portocarrero Esta ciudad histórica le da la cordial bienvenida Don José Torre Tagle junto a su esposa Mariana de Chavarría Desde mañana descansarán en la Basílica Catedral de Trujillo Como muestra de amor y unión familiar Yo quiero agradecer a la comisión, a todas las autoridades Porque somos un solo equipo, un solo puño de trujillanos Y recordar el 29 de diciembre Asimismo agradecer a la comisión Y a todas las personas, a nuestra policía, a nuestro ejército Porque 200 años nos celebramos todos los días Que Dios bendiga a cada uno de ustedes Quiero dar una viva ¡Que viva Trujillo! ¡Viva! ¡Que viva Perú! ¡Viva! Muchas gracias Muchas gracias ¡Aplausos! Gracias. 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 ¿Venieron? Sobre el estado de su señora esposa, aquí en nuestra ciudad, en el Salón Consitual, en su casa. Van a descansar el día de hoy, hasta el día de mañana, hasta las 4 de la tarde. contentos porque revalora nuestro patrotismo, nuestro agradecimiento, porque dieron su vida, dieron todo para que Perú sea libre. Debemos nosotros revalorar los sentimientos de patrotismo, los sentimientos de amor a nuestro pueblo. Ahora, cuénteme, la actividad que van a reposar hoy, ya van a pernotar aquí en los restos de Torre Tagle, el día de mañana, a qué hora van a ser trasladados a la Catedral? Sí, el día de hoy van a pernotar aquí en la Municipalidad, Provincia de Trujillo, 4 de la tarde, van a ser trasladados a la Catedral. El día de mañana? El día de mañana. Así es. Y después de ello, ya van a reposar el actividad de la Catedral? Efectivamente, efectivamente. Muchísimas gracias. Hola, hola! Hola. Gracias por ver el video.